¿Desde qué edad practican en China el Qigong y hasta qué edad? Tanto en China como en México, nosotros damos un curso de niños, es un curso de verano y hemos tenido alumnos desde los 5 años. Mis hijas practican desde que eran un mes de nacidas y ancianos de cualquier edad. Realmente no hay un límite de edades, es una práctica para todos porque, bueno, tú ya conoces un poquito mi historia, a mí me permitió salvar mi vida, pero he visto muchísimas personas que teniendo una vida saludable y plena, a través de la práctica realmente experimentan niveles de plenitud mucho mayores.